Bueno, una actividad muy positiva. Veníamos trabajando ya con el director de espacios públicos. La verdad que muy contentos porque de darle un destino social y ayudar a la gente en situación vulnerable, en situación de calle, con toda la mercadería que es producto del decomiso en la ciudad, la verdad que nos llena de orgullo. Bueno, el destino solidario, sí, a partir de que la dirección de juventudes nos plantea esta inquietud de lo que era el proyecto Puente, consideramos oportuno en función de que si bien nosotros estamos trabajando con el reordenamiento del espacio público, y en el espacio público hay determinados productos que están prohibidos, son productos que no se pueden vender en la vía pública, pasa lo mismo con las películas, pasa lo mismo con las gafas de sol, son productos que no pueden estar en la vía pública y al ser decomisados tienen que ser destruidos. Destruir hoy ropa como camisetas térmicas y demás cosas me parece que sería un gran error, así que me pareció muy oportuno ponernos al pie de esta misión que están haciendo los chicos del proyecto Puente con la dirección de juventudes, y bueno, colaborar de esta manera. Bien, nosotros trabajamos los 365 días del año, trabajamos con las personas en situación de calle, tenemos el refugio para personas en situación de calle, nosotros más que nada, más que asistencia a la gente de la calle, apuntamos a la restitución de derechos, a reinsertarlos a ellos en la sociedad, apuntamos a que ellos vuelvan a una vida digna, y bueno, sacarlos adelante, tratar de que hagan un tratamiento, de que vuelvan a una vida normal. Nosotros contamos con trabajadoras sociales y psicólogas del Ministerio de Desarrollo Humano, las cuales le brindan asistencia a ellos, y las cuales derivan ya distintas áreas, si sea de salud, sea con salud mental, para que comiencen un tratamiento.